¡Buuu! ¡Hola a todos chicos de Minecraft! ¡Y hasta ahora estamos! ¡En un nuevo vídeo! ¡Sí! Y el día de hoy ¡Volvemos! Con los mods más locos de Minecraft. Y no, amigos míos. El día de hoy no es un capítulo normal. Hoy, de verdad os lo digo que os vais a quedar muy, pero que muy, locos. Tan locos como los mods. Porque nunca había visto unos mods como los del día de hoy. Realmente son fascinantes. Os propongo un reto. Tenéis que ver el primero y si os gusta, veis el vídeo entero. ¡Ya lo veréis! ¡Sí! Así que, amigos míos, vamos con el Minecla... ¡Aquí nos encontramos, amigos míos! Y vamos a ir con el primer mod que lo tenemos dentro de este cofre. Yo os había dicho que son demasiado locos y fijaos todo lo que tenemos por aquí. Tenemos varios tipos de camas. Primera cama, segunda cama, tercera cama, cuarta cama, quinta, sexta y por último, séptima. Después de colocar las camas vamos a ir a por los tintes. Primeramente tenemos estos tintes de por acá y podemos poner las sábanas de distintos colores, los colores que nosotros queramos. Y no sólo esto porque esto se complica mucho. Y es que, amigos míos, tenemos más cosas personalizables. Esto de por acá es una locura. Vamos a ponerlo a la inversa. Mirad, cambia el color de la almohada. Fijaos en esta almohada. Color amarillo. Increíble. Podemos personalizar todas las camas como nosotros queramos. Y ahora queda lo mejor. Diréis, pero ¿en serio hay algo mejor? Sí, sí, sí. Y es que, amigos míos, aquí tenemos nada más y nada menos que los diseños de las sábanas. Primer diseño, mirad qué bonito. Os lo había dicho que los mods de hoy son una, una, una locura. Fijaos qué bonitas se ven las camas con todos estos diseños. Y no hay sólo estos, sino que hay muchísimos más diseños personalizables, los cuales podremos añadir a nuestras camas. También los podemos hacer con estandartes, así que podemos hacer diseños infinitos. Mirad qué preciosidad de camas. Y obviamente se puede dormir en ellas. ¡Increíble! ¡Waah! El siguiente mod lo tenemos dentro de este cofre. Y tenemos también por aquí... ¡Uy, uy, uy, uy! No me acordaba de este mod. Este mod es una locura. Diréis, ¿qué hace este mod? Pues bueno, podéis ver que tenemos todos los minerales de Minecraft. Tenemos el diamante, la esmeralda, el oro. Tenemos absolutamente todos y cada uno de los minerales. Pero podéis ver que tienen un diseño un poco extraño. Ya que tenemos una banda de color naranja alrededor del bloque. Esto nos va a indicar una cosa. Y básicamente estos minerales nos van a dar por tres. Es decir, si picamos este bloque nos va a dar tres diamantes. Este, tres esmeraldas, tres de oro, tres de hierro. Son minerales por tres. Nos va a dar el triple de mineral. Esto es muy útil. Porque todos somos muy felices cuando encontramos diamante. Pues imaginaos cuando encontremos este de por acá. Sabremos que tendremos el triple de fortuna. Y si vas con un pico con fortuna ya te vuelves loco. Porque te conviertes en millonario. ¡Waah! Esto da mucha más emoción a Minecraft. El siguiente mod se encuentra dentro de este cofre. Y amigos míos llegó la hora de enseñaros nuevos mobs y una nueva dimensión. Vamos a ver los nuevos mobs que tenemos por acá. Y podemos ver que tenemos un zombie medio desencarnado. No sé cómo decirlo chicos, pero es muy... ¡Aaah! ¿Qué es esto chicos? Mirad. Va soltando ánimas. Increíble. ¿Pero qué es este bicho? ¿Qué miedo me da? Solamente tiene un ojo. Veamos a ver cuál es el siguiente. Tenemos un fantasma con los ojos morados, una araña esquelética. Totalmente increíble. Esta dimensión promete mucho. Fijaos, tenemos por aquí un Aerobrine de color gris. Una auténtica locura. Tenemos por aquí una especie de sirena de color verde. Algo demasiado... Se me ha bugado el Minecraft, eh. ¡Un Enderman esqueleto! ¡Qué guapo que está compañeros! ¡Waah! Fijaos, un Warden. Pero es de otros colores distintos. Increíble, de verdad. Pero qué locura. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasa a este? Mirad qué cara tiene. Y una vez visto todos estos mods podéis ver que tenemos un cubo de ácido que hace daño a todo aquel que lo toca. Voy a colocarme en supervivencia y podéis ver que sí que me hace daño. Pero ahora llegó el momento de visitar la dimensión donde se albergan todos estos mobs. Se albergan. ¿De verga? ¡Aaah! No he dicho nada, chicos. ¡Family Freilin! Mirad la dimensión. Vamos a entrar en la dimensión y mirad. Es totalmente increíble. Da algo de miedo, como todos los mobs que acabamos de ver. No iba a ser el cielo, obviamente, después de ver semejantes criaturas. Pero podéis ver que es una dimensión totalmente deshabitada. Si entramos en las cuevas, encontraremos todos estos mobs, pero también podéis ver que hay volcanes por todas partes. Todo está lleno de lava y en la superficie únicamente tenemos blaze. Si echamos un vistazo a las cuevas, podéis ver que aquí tenemos todas las cuevas. Y mejor no explorarlas, porque son muy, pero que muy peligrosas. La verdad es que está demasiado interesante. Me gusta. Volvamos otra vez al mundo normal que me está dando miedo. El siguiente bot que vais a ver, eh, os va a encantar. No os digo yo que os va a encantar porque atención a lo que vamos a hacer con estos materiales. Primeramente colocamos la mesa de crafteo en la cual colocaremos una cabeza de zombie y un farol. Esto nos va a dar nada más y nada menos que un nuevo farolillo. Y sí, chicos, esto nos va a dar farolillos personalizables. Los cuales podremos hacer con los faros normales y con los faros de alma. ¿Cuál es la diferencia? En los ojos del zombie. Mirad que farolillos. Obviamente alumbran. Después lo coloco de noche para que lo veáis. Y diréis, pero solamente se puede hacer con la cabeza de zombie. No, chicos. Se puede hacer con todo tipo de cabezas. Fijaos todas las que tenemos para personalizar. Me parece una locura todos estos farolillos. Fijaos, farolillo de pez globo. Tenemos farolillo de muñeco de nieve, farolillo de creeper, farolillo de wither. Y todos ellos los podemos hacer con los ojos personalizables. Fijaos un regalo. También tenemos de colores, de formas extrañas, colores simples. Hay una infinidad de diseños los cuales podemos hacer. Vamos a colocarlo de noche para que lo veáis perfectamente. Cómo iluminan estos farolillos. Mirad cómo iluminan. Son súper, súper, súper bonitos y quedan demasiado kawaii y demasiado preciosos en nuestras casas. Así que, compañeros, creo que esto es una auténtica locura de mod. Os había dicho que el día de hoy era un episodio muy especial. Es que me he encontrado unos mods completamente preciosos. Mirad, por favor. Ojalá Minecraft añadiese algo así. Dejadme en los comentarios si os gusta. El siguiente mod no. Este de por acá no. Vamos a ir a por este de aquí, amigos míos. Podéis ver que tenemos distintos tipos de tarta. ¿Qué hacen estos tipos de tarta? Pues, compañeros, hacen cosas bastante interesantes. Primeramente, vamos a probar la tarta golem. ¿Qué es lo que va a hacer la tarta golem? Pues, muy sencillo. Nos comemos la tarta golem y ¿qué va a hacer? Spawmear un golem justamente al lado nuestro. Esto nos puede servir cuando estemos rodeados de zombies. Nos comemos la tarta golem y podéis ver que sale un golem para poder defendernos una auténtica locura. ¡Qué tartas más locas! Después tenemos la tarta de TNT. ¿Qué va a hacer la tarta de TNT? Muy sencillo. Nos comemos la tarta de TNT y automáticamente ¡paca! Se crea una explosión alrededor nuestra. Obviamente, esta explosión nos va a hacer daño. Así que si nos colocamos en supervivencia, vais a ver que cuando me como la tarta, automáticamente exploto. Así que muchísimo cuidado con este tipo de tartas. Nos puede servir para trolear a nuestros amigos, así que ya sabéis. ¡A trolear! La siguiente tarta que tenemos por acá será la tarta de Cactus. Nos la comemos y lo que nos va a dar automáticamente es que cuando nos golpea algún enemigo, el daño se le transferirá a él mismo. Es decir, tendremos un efecto de espinas, como los Cactus. Tiene lógica, ¿verdad? El siguiente que tendremos será la tarta de Lent y automáticamente nos va a dar Prisa Minera 2. La siguiente tarta es la tarta Rainbow, es decir, la tarta Arcoiris. La consumimos y podéis ver que nos da Resistencia 2 y Visión Nocturna. La Prisa Minera era lo que teníamos de antes. Aún así, es una auténtica locura de tarta. Me encanta, mirad qué bonita. Y la siguiente tarta es la tarta del Nether. Básicamente, podemos comerla y nos va a dar más Visión Nocturna y más Resistencia. Puede ser útil para el Nether cuando estemos en peligro. Y mirad qué diseño más bonito tiene. ¡Me encanta! ¡Sí! Muchos estaréis pensando, ¿y esto es todo? ¡No tenemos más por acá! ¡Fijaos qué bonito, chicos! Este mod es un mod de pura decoración, nos trae todo para decorar lo que nosotros queramos. Ya sabéis que no suelo traer mods de decoración, pero de vez en cuando quiero traer cosas nuevas y podéis ver qué tipos de madera tan extraños tenemos aquí. Tenemos de todos los colores y formas, iba a decir. Formas no, sólo hay cuadrado, obviamente, estamos en Minecraft. Pero fijaos qué maderas tan bonitas que tenemos, es increíble, qué variedad de colores. Más vivos y más apagados. Esto también ocurre con la madera sin procesar. Fijaos qué colores tan bonitos tenemos, tantos tipos de árboles distintos. Imaginaros por un momento la cantidad de estructuras y decoraciones que podemos hacer con estos bloques. Es que literalmente hay todos los colores posibles. Absolutamente todos. Me parece muy, pero que muy útil y ojalá Minecraft añadiese algo así. ¡Precioso! Continuamos con este monte por acá. Abrimos el cofre y podéis ver. Bueno, bueno, bueno. Este monte es una locura. Ya lo veréis porque os va a parecer una auténtica locura. Primeramente tenemos varias estructuras. La primera de ellas sería esta de por acá, que sería para craftear, bueno, más que craftear construir puentes de un lado a otro. También tenemos esta otra estructura, tenemos esta rampa que también es bastante bonita y tenemos muchas estructuras. Las cuales si las combinamos podemos hacer cosas realmente bonitas, como una montaña rusa o estructuras de madera compleja. Pero esto no es todo, porque si solo fuera esto nunca traería este mota al canal. Ya sabéis que yo siempre traigo lo mejor. Y es que, amigos míos, podemos personalizar estas estructuras. Por ejemplo, voy a crear un puente que sea de obsidiana y de ladrillo. Gracias a esta mesa de por acá podremos hacer lo siguiente. Colocaremos los dos materiales de los que queremos hacer la estructura. En mi caso será ladrillos y obsidiana y ahora únicamente tendremos que elegir la estructura. En mi caso voy a elegir la estructura de puente. Y amigos míos, voy a hacer un puente súper, súper bonito. Primeramente colocamos esto por acá y podéis ver que tiene el diseño del ladrillo y por debajo tiene el diseño de la obsidiana. Y todo el mundo estará diciendo, ¡ay, tampoco es tan bonito! A mí me parece realmente feo, Poppercraft. A mí esto no me gusta. Pues a ver, tienes todos, todos los bloques de Minecraft para personalizar estas estructuras. Podéis hacerlo de arriba de madera, lo de abajo de diamante y además tenéis esta varita de por acá para cambiar el sentido de las estructuras. Aquí podéis ver cómo cambia el sentido. Por si os confundís al colocarlo. Me parece, de verdad, una de las mejores cosas que he visto nunca en Minecraft. Tenemos posibilidades infinitas. Fijaos todos los bloques que hay en Minecraft. Es que podemos hacer infinitas cosas. Entre este mod y este de acá, cambia Minecraft totalmente. Ojalá Moyan haga caso de esto y añada algo parecido. Porque fijaos todo lo que podríamos hacer. Me encanta. Ya sé que el día de hoy estamos muy, pero que muy fuertes. Ya lo sé. He traído los mods más locos que puedan existir. Pero aquí no acaba todo. Tenemos este mod de por acá. Diréis, ¿qué es este mod? Pues este mod son dimensiones. Diréis, ¿en serio todavía hay más cosas? Sí, chicos. Ya sabéis que en un vídeo de Poppercraft hay muchas, muchas, muchas cosas nuevas y hoy no iba a ser menos. De hecho, hoy es más. Porque atención a las dimensiones que os voy a enseñar ahora mismo. Me parecen una soberana locura. Ojo al dato, eh. Primera de ellas, paca. Segunda de ellas, paca. Bueno, este no es. Paca. Y tercera de ellas, paca. Fijaos, tenemos tres dimensiones distintas. La primera dimensión de ellas parece la dimensión del pan. Pero fijaos los árboles. Parece que tuvieran experiencia añadida. Todo es súper bonito y cada dimensión está muy, pero que muy currada. No se parece ninguna a la otra. Por lo que esto realmente lleva muchísimo trabajo detrás. Fijaos los árboles qué bonitos son. No me voy a enrollar mucho viendo todos los biomas que tiene esta dimensión porque tenemos más dimensiones. ¿Qué dimensiones tenemos? Pues hemos visto la de color amarillo. Vamos a ir a la de color azul. Y no solo cambia el color, es que cambia absolutamente todo. Fijaos qué biomas más extraños. Tenemos hasta nieve, tenemos secuoyas, tenemos árboles gigantes. Tenemos por aquí unas flores súper extrañas que tienen forma de no lo voy a decir. Y mirad qué bonito compañeros. Y es que está súper currado. Otro biomas más. Tenemos agua, tenemos árboles extraños. Fijaos que tenemos plantas de todos los colores y formas. Me parece una auténtica locura y esto realmente lleva muchísimo trabajo detrás. Así que mis aplausos y mis más sinceras enhorabuenas a los creadores de este mod. Pero esto no acaba aquí porque sabéis que hay otra dimensión más. Y la siguiente dimensión... Se me peta esta Minecraft. Se me peta esta Minecraft de lo bonito que son estos mods. Ojo al dato que entramos a la dimensión de color rojo compañeros. Y mirad qué bonito. También tenemos árboles, pero árboles que nacen del suelo. Obviamente del suelo, pero del suelo oceánic. El césped es de color rojo, el agua es de color rojo, todo el cielo, la niebla, las nubes. Tenemos árboles de color morado, también tenemos plantitas de color rojo, plantitas de color azul. Fijaos qué bonitas las maderas que son de color rojo. Increíble. Es que me parece una auténtica locura porque esto lleva muchísimo trabajo detrás. De hecho, voy a ponerme en modo espectador que no lo he hecho en ninguna de las dimensiones anteriores para ver las cuevas que son súper distintas. Mirad la generación de cuevas. Por aquí he visto algún que otro mineral nuevo, roca nueva. Y podéis ver que la generación es totalmente distinta a las otras dimensiones. Por lo que hasta las propias dimensiones tienen distintas generaciones, por lo que me genera muchas emociones. Ya está, paro ya de rimar, anda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me vuelvo loco! ¡Árboles color vegeta! En serio, me encanta, de verdad. Es totalmente fascinante. Voy a hacer barra kill porque todo el mundo estará pensando, Iván, te falta un mod por enseñar. Que lógicamente el mod que me falta por enseñar es este de acá, que está rodeado de diamantes. Eso quiere decir que es el mod más loco de todos. Diréis ¿Más loco que este de acá? ¿Más loco que el de los farolillos? ¿Más loco que el de las dimensiones que hay de la madera? ¡Sí! ¡Mucho más loco! Así que si queréis ver lo que hay dentro de este cofre y desbloquearlo, que nunca llegamos a la meta de likes, tenemos que llegar a 20.000 likes. Confío en vosotros, sé que podéis llegar. Así que, amigos míos, confío en vosotros. Dar un fuerte like, sobre todo suscríbete. Es muy importante que te suscribas a ver si llegamos a los 2 millones. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta mucho, comeros! ¡Adiós, hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!